Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre. La ola de críticas para el rebaño sagrado son cada vez mayores. El momento negativo se incrementa, y todo esto en vísperas al clásico tapatío. La falta de buenos rendimientos en individual, así como en lo colectivo, traen como consecuencia que el aficionado comienza a perder credibilidad y, por supuesto, la prensa haciendo su trabajo comienza a exigir más. El señor Paunovic pareciera que ante esta presión comienza a dar tumbos, principalmente sus declaraciones. Y si a esto le incrementamos la posibilidad de que Paunovic pueda irse del rebaño sagrado y dejar tirado al equipo más importante de México, porque el rumor es fuerte de que tiene sobre la mesa que un equipo español está muy interesado en él, pues bueno, hace que el aficionado se pregunte cuál es el compromiso del señor Paunovic. Por lo pronto, todo parece indicar que él va a ser quien dirigirá el clásico tapatío. Y bueno, aquí es donde pudiera ser un punto de inflexión para el rebaño sagrado. Si lo ganara y si jugara bien, a partir de ahí pudiera comenzar de cero y esto aligeraría la carga que pareciera en este momento no pueden sobrellevar. El clásico normalmente termina sanando algunas heridas, heridas que tendrán que ser muy cuidadas de cara al final de la temporada, porque en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Pues bien, esperemos que el rebaño sagrado salga de esta y principalmente que el señor Paunovic se mantenga como capitán del barco, de ese barco que él mencionó que no iba a permitir que nadie se iba a bajar. Bueno, pues yo lo que espero es que el señor Paunovic se mantenga hasta el último en su barco. Hasta la próxima.